En las vastas y áridas tierras del actual estado de Zacatecas, donde la historia y la geografía se entrelazan, se encuentra Fresnillo, una ciudad cuyo nombre encuentra sus raíces en la época colonial y en las características naturales que definían su paisaje. Ojo de aguas del Fresnillo, lo que es el antecedente más antiguo del nombre de la ciudad. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, la región de Fresnillo estaba habitada por diversas tribus indígenas. Estos pueblos, entre los que se contaban los huachichiles, zacatecos, pymes, irítilas, apaches y comanches, eran principalmente nómadas y se desplazaban siguiendo las rutas de caza y los recursos hídricos. Los huachichiles, conocidos por su destreza en la guerra y su resistencia a la conquista, eran parte del grupo de naciones chichimecas y se caracterizaban por sus cabezas rojizas, teñidas con tintes vegetales. Los zacatecos, cuyo nombre inspiraría al propio estado, también eran guerreros formidables y compartían muchos aspectos culturales con los huachichiles. Los pymes, iritilas, apaches y comanches igualmente dejaron su huella en la región, aunque su presencia es menos documentada en los registros históricos. La evidencia arqueológica, como las puntas de flecha y los raspadores encontrados en la región de Urite y cerca del Cerro de Chilitos, así como las pinturas rupestres en la cañada de Linares, testimonian la antigüedad del asentamiento humano en la zona, con artefactos que datan desde alrededor de 10.000 años antes de Cristo. El nombre de fresnillo proviene de un pequeño fresno que crecía junto a un manantial o ojo de agua, un recurso vital que atraía tanto a la fauna como a los grupos nómadas de la región. Fue este fresno el que llamó la atención de Francisco de Ibarra. La presencia de estos manantiales naturales y la abundancia de minerales en la región, como los descubiertos por el capitán Diego Fernández de Proaño, en lo que se conocería como el Cerro de Proaño, marcaron el principio de la rica historia minera de Fresnillo y sentaron las bases para el asentamiento y desarrollo de lo que hoy es una de las ciudades más importantes del estado de Zacatecas. A lo largo de los años, Fresnillo ha crecido y se ha transformado, pero siempre manteniendo la memoria de aquel fresno y el manantial que fue testigo de su origen.